La industria de la construcción es un sector muy fragmentado, complicado e ineficiente. Se caracteriza por la participación de múltiples agentes, cadenas de suministro muy extensas y dispersas y numerosos, equipos de diseño, arquitectura, ingeniería y contratistas. En este contexto, el aumento de la colaboración y el evitar la duplicidad de trabajos puede proporcionar grandes mejoras en los proyectos, aumentando el rendimiento empresarial y la satisfacción de los clientes. Fincha ha iniciado un cambio integral en su organización, una transformación digital completa para adaptarse a las nuevas necesidades del sector de la construcción. En esta transformación, Fincha está colaborando con Modelical para convertirse en uno de los principales proveedores de soluciones de madera completamente adaptados a la metodología BIM. La adopción de BIM es la apuesta por una única fuente de información actualizada y consistente en todas las fases del proyecto. Fincha le ofrecerá al cliente un servicio completo, sencillo y potente que incluirá una nueva cartera de sus productos y soluciones para el hábitat, documentación digital BIM, expertos BIM para el soporte a los proyectos, colaboración en los diferentes entornos colaborativos BIM, un portal de formación, servicios de realidad virtual y realidad aumentada, una nueva página web y mucho más.